En Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría de Obras Públicas estaría proyectando la construcción de otro doble puente vehicular. Ahora, abarcaría desde el reloj floral hasta el puente Magnumaxá. El director del Laboratorio Ciudadano, José Líneo Omar Díaz Torres, lamentó que la Secretaría de Ángel Torres Culebro no tenga un plan rector en materia de infraestructura y que se estén realizando obras sin el sustento de que son necesarias para la ciudadanía y la ciudad. Que proyectos como este supuesto puente tendrían que estar enmarcados en un plan de movilidad de la ciudad, un plan de desarrollo o en el mismo plan de modernización de infraestructura del área metropolitana que ellos han dicho que tienen pero que no han hecho público. El arquitecto fue preciso en opinar que construir un puente vehicular no es la solución para resolver los problemas de movilidad de la ciudad. Así lo demuestran las experiencias en otras demarcaciones. Hay como muchas experiencias a nivel nacional y a nivel internacional que concluyen que los puentes vehiculares no resuelven este tipo de problemas. Los puentes vehiculares no resuelven en términos de congestión vial. Porque lo único que provocan al final es trasladar el problema a otro punto. Por ejemplo, si pudieras pasarte de largo el boulevard Belisario Domínguez en el crucero con la prolongación de la novena, que es donde está la fuente Matumaxá, tendrías al final que detenerte en la plaza Galerías, en ese semáforo. Entonces, esa es la limitante que te ofrece como solución un puente vehicular. En el interior de las ciudades no es recomendable un puente vehicular, pero además, en este caso, se estaría quitando parte de terrenos de parques importantes, como Cañahueca y Joyumayu. Claro, sí, el trazo de esta calle, de la prolongación de la novena sur, no alcanza para poner el puente y para poner además la vía que tiene que correr a nivel de suelo. Entonces, tendría que pensarse que la única forma es que se le recorte un área muy importante a Joyumayu y a Cañahueca para que entre el trazo y la infraestructura del puente. Entonces, eso es doblemente preocupante porque, de entrada, la relación que existe de esta vialidad con los parques que haya en su contexto no tendrían que dar posibilidad a construir un puente porque vuelve insegura la zona, incrementa los índices de contaminación, incrementa la huella de calor que ésta provoca sobre el puente. Entonces, lo único que provocaría es que dañaría el ecosistema que existe ya en el parque, tanto como área verde como como espacio público. Hasta el momento, la Secretaría de Obra Pública no ha socializado ni oficializado el proyecto. En tanto, se terminó el paso vehicular de Libramiento Sur y Once Poniente, se continúa el de la calzada Andrés Serra Rojas y se empieza el de Libramiento Norte. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias!